fijaros en esta aplicación es filler memory es una aplicación que lo que hace es testear la cuantía total de lo que es la ram que tiene si os fijáis aquí son 2793 lo que pone el sistema que tiene está usando 128 ya una parte un poco rara que usa tampoco para sistema operativo en ningún android que he visto usa tampoco y dice que tiene 1200 disponibles pero 1200 y la resta no tiene lógica ves que esto ya no tiene lógica bueno pues si por aquella de tres hacemos un test de decirle usa toda la ram que quieras al programa le damos al seleccionable decimos toda la que puedas empieza el programa a usar ram a saco y si os fijáis está usando toda la que puede bajando lo que es la zona de free y va usando más ram el sistema el problema es que cuando llega una cantidad de ram un poco ya alta alta digamos que va a gastar 1200 solo lo que es la aplicación se cae se cae todo lo que es el el belink y realmente se cuelga de hecho deja de subir memoria usada cuando no puede ser ya que la totalidad si os fijáis la totalidad ya no es ahí ya muere porque realmente un sistema operativo suele gastar unos 600 400 mbs un android lo que suele gastar ahí ya está muerto el dispositivo ya no puede usar más está al 61 por ciento del verdad de lo que debía tener de ram y el sistema pum muere como podéis ver es el belink tiene tres meses como mucho y se apaga apaga la aplicación y se queda tan pancho el mismo o sea que tiene un sistema anti anti eso para que la gente no se dé cuenta para que ve de todo saber u u u u u u